Hola, un saludo, un saludo original Hey, muy buenas a todos, guapísimos Aquí Sergio a las 11 y 27 En un nuevo... No, no, vale ¿Aquí cuándo te pagan? Por el retraso, ¿no? Sí Menos de lo que debería Sí, porque madre de Dios Pero lo que tiene es que aguantar tu padre no es normal Ya estoy aquí, espera que me lo veo ¿Cuándo? ¿Cuándo está grabando ya? Eh, sí Dios mío, yo con este... Con este... Pero tú tranquilo que estás cuadrado Jaja Joder, tío, qué malo En fin, bueno, no se me la haga mucho Tien, algunas religiones te plagiaran por menos Mírame la cara y dímelo, ¿dónde estás a todo esto? Oye, al lado de Plus, tío Vale, tienes que admitirlo, ¿vale? Tienes que admitirlo, te han dejado de lado por mí Ahora ya soy su mejor amigo Pues si ni siquiera le has hablado Tienes que olvidarle, Sergio, que lo acepte, sí Venga, también te voy a recoger madera, gilipollas Bueno, me han mirado raros, así que me voy a ir Es que es que le caigo bien, soy yo, tío Me he quedado mirando como, ¿qué cosas haces aquí todavía? Tú Ya tengo todo lo que quería Kinky Kinky En realidad es él mi amante Que no, que no soy Justin Bieber Madre de Dios Que te meto con la chuleta Que te meto con la chuleta, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A mí no me amenace Tú, tú, eh, mira, 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 mira el chat Hay un Willy X Por Dios mío Qué original es la gente Deberían ponerse nombres más guay como Sergio Elir No Le das el botón de grabar y te entra el retraso, tío Este madera te lo robo No No, roben más Bueno, todo esto Y si decimos a la gente dónde estamos Y por qué tenemos este retraso encima Ah, sí Pero eso es tú, ¿no? Estamos en tu canal, pues ya Oye, pero para eso te pago, tío ¿Por qué me vas a pagar, payaso? Y ahora hablamos luego Sí, sí, va a ser eso Que seguro Tú tranquilo Tú espera sentado que ya te llegará el dinero Que... Eso Estamos en un server que ni siquiera sé cómo se llama Es PvP y de... Y de trabajos y tal Y nos aburrimos No tenemos ni madera para empezar Ya hay un tío muy majo Que nos ha dado una equipación de hierro Por eso vamos tan chetaísimos Y... Por eso le voy a quitar el bloque de madera debajo Se cae Qué susto se ha dado He cogido yo, gilipollas Pues si te lo he dejado No vas a dejarme nada Te lo he robado heroicamente Heroicamente, sí, seguro Que te has tenido que enfrentar contra... ¿Pero el tío? Te he visto cómo te enfrentabas contra Medusa Mientras que te lo quitaba Yo he traído una película de Disney Y abrí una cámara lenta y música motivadora Ala, ¿y lo que molaría qué? Hombre, se te está cortando la voz un poco, ¿eh? ¿Se me corta? A lo mejor es por el lag No, eso es con internet Pero el cantación no genera internet No, no genera datos No, a lo mejor luego se me... A lo mejor se me laguea luego tu voz Pero me imagino que se entenderá y todo esto No, no, no En tu... A ver, se me laguea a mí En tu micro O sea, si tú estás grabando No tiene nada que ver en internet Ya, por eso Pero digo que a lo mejor se me laguea tu voz En la grabación no se te va... Vaya, que no Que no pasa nada para el vídeo Que no... ¡Aaah! Que me caigo Joder, tío Madre de Dios Por un momento me ha gustado y todo ¿Y yo qué? ¡Una manzana! ¡Una manzana! Yo tengo una manzana antes que tú Una manzana y salpí Vamos al cab... ¡No! A este tío ¿Al caballo? ¿No se adiestran así los caballos? Necesitan primero sillas de manzana Joder Y luego una armadura de caballo A todo esto Mucho amor, sobre todo Mucho amor ¿Cómo se hace una armadura de caballo? Mucho amor ¿Cómo se hace? Tienes que encontrarla Es como las saddles No joder ¿Todavía no se pueden craftear, tío? Pues vaya mierda No, no se pueden craftear Ni ahora ni nunca Se van a poder craftear Pues vaya babofia Joder, va a encontrar una saddle de estas Aquí en un server Tío, pues te vas a miniar Y cuando encuentres uno La encuentras Y... Pues nada Luego iré a hablar con Notch Que como tengo el partner Ya soy famoso Entonces Ya se lo diré Que nos ponga Panos Ni que lo hubiera tenido nunca ¡Aja! Bueno, técnicamente En nuestros canales pone partner Pues técnicamente sí Pero lo que problema pasa Es que somos partner Con YouTube AdSense Sí, pero eso Sigue siendo partner O sea, la gente no se entera Así que Y los que estáis viendo este vídeo ¡Shh! No pasa nada Callaos Es un secreto Bueno Os pondré luego el canal de... Es que estoy viendo este vídeo Sabéis demasiado Ahora tendré que terminar Dios mío Luego les mandan mis sicarios ¡Ja, ja! Madre de Dios, tío Estás en modo Millonitis O... ¡Qué! ¡Se me sube el dinero De AdSense a la cabeza! Tío, si tampoco Ni que hubieras ganado Oye, es que ya gano más que tú Que a todo esto Luego pondré tu... Más ganar más que cero Es fácil, tío ¿A que sí? Pero bueno Me lo he currado He hecho vídeos súper complicados Tío El vídeo de... Eh, de... No, de... Slenderman Ya llega a las 3.000 y pico Está muy guay Claro, tío Está hecho por mí ¿Cómo es que...? No, no, no Está colaborado por ti Que por eso he puesto tu nombre He colaborado por mí Me cago en la puta Me cago todo yo Bueno, que sí Que si os gusta ese vídeo Que os paséis por el canal de aquí Del Sesita Tío, os pasáis por mi canal Y click like a Sesita Oye, tú, tú, tú No vuelvas contra mí a mis subs, eh Que yo les corazón mucho, eh Joder, tío Ni que fueran tus bebidas tuyas O algo Pues claro que sí Ellos me quieren Luego te lo pondré en los comentarios A todo esto Bueno, vamos a hacer una serie aquí Por cierto, acabo de perder a Sesita ¿Sesita? Entre hojas de árbol Oh, yo estoy cogiendo las semillas Si a Sesita no te parto la boca En serio Madre de Dios Tengo risa Withy Rex Ay, cómo se nos va Por cierto, ¿dónde está Kinky? ¿Está minando por aquí? ¿Quién es Kinky? Uy A ver, ¿cómo quieres que te llamemos A partir de ahora? Estoy nervioso Quiero que me llaméis el fucker El fucker Venga, va Luego os pongo el canal del fucker En la descripción ¿Sabes lo que me gustaría tener? ¿El qué? Un pico Tienes madera y tienes piedra Tío, no es tan difícil No tengo piedra Pues, a ver Hazte un pico de madera y pica, coño Yo te he dado toda la madera antes Y luego nos buscamos una casita cerca de este tío, ¿vale? Vale, luego Vamos a hacernos nuestra propia guarida Vale Mira, voy a matar a una vaca con una espada de hierro No se lo puede Es que lo tengo cuadrado Por cierto Nosotros daríamos el perfil de hombres, mujeres y viceversa Estamos todo cuadrado Joder tío Tú te lo apuntas en una libreta o algo Y luego lo vas soltando Que no, que no Que me lo apunta en el blog de notas del móvil Sí No tío, no 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 tío, no Que insinúas Yo no voy a hacer nada Ah, vale Tú y yo Vamos a ser grandes amigos Ahora pongo yo música Espera, espera, no te muevas No, no, no No, no, no No, no, no Déjame a mí No, no Es mi caballo, hijo de puta A ti lo que te pone es que está a cuatro patas, ¿eh? Minuto de silencio por mi cerebro Madre de Dios ¿Qué te has metido? ¿Cómo que dónde me he metido? Estoy intentando asimilar que eres un gilipollas No, por eso me refiero que ¿a dónde te has metido? ¿Con qué te estás jugando, tío? ¿Con qué? Por cierto, ¿qué nivel eres de experiencia y tal? Nivel medio ¿A qué te pego? Soy nivel el... medio, 0,5 ¿A ver, en serio? 0,45 ¿Y no has llegado ni al nivel 1 todavía, tío? ¿Has llegado, tío? Joder Yo soy un superviviente, no necesito niveles para nada Hostia, tú ¿Cómo se llamaba lo del último superviviente? ¿Cómo se llamaba el tío ese? Berlín Eso, el Berlín ¿Nos montamos? Eso, tú y tu acento de Hogwarts ¿Acento de Hogwarts? O sea, ¿te llamaba bilingüismo o gilipollas? ¿Acento de Hogwarts? ¿En serio acento de Hogwarts? ¿Cómo se puede tener acento de Hogwarts? Pues hablando en inglés Con eso para mí es suficiente Un cerdito para mí Un cerdito Toma ¿Y me lo he llevado? No, me lo llevo yo ¿Y por qué tengo yo carne de cerdo? Hola A ver, venga, tú ¿Dónde? A ver, a todo esto ¿Dónde vamos? A Sianismiti más allá Ah, vale Pues se te hace ilusión ¿Te puede poner home, no, verdad? Eh, no sé cómo O sea, probablemente si se pueda Pero, tío Empecé a jugar ayer igual que tú A mi amigo A mi amigo, vale Al plus 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 YouTube Plus, plus, plus ¿Esto no era un Pokémon? Plus Eso es más, tío No, plus Ah, no sé Si tú lo dices Yo te creo Tío, no sé cómo Minus y plazo Tío, pero ¿Cómo me las apaño Para que cada vez que estoy escribiendo Desapareces, tío? He encontrado una cueva Vale, estoy encima tuya Literalmente Joder ¡Hala, tú! Eh, hierro Eh, vamos a hacernos el picando Vamos a hacernos No, voy a hacerme un picito Un rico Yo también Un delicioso Bien jocoso Eh, ¿cuánto tiempo llevaremos grabando a todo esto? ¿Qué más da? No, no, pero que luego me toca subir un vídeo de media hora Y nos dan la suba ¿Lo subes? Vale Vale, fucker ¡Vago de mierda! Caro, tú antes molabas Tú antes subías vídeos largos Eh, bueno Cuando hacía yo los vídeos Eran decentes No te qu... Espera, espera un momento Mírame, ven Ven aquí Ven aquí Shhh Haz la vuelta ¿Cuántas visitas tienes tú? Ay, Dios mío Es un retraso, tío Eh, por cierto Probablemente me haya escrito este hombre Pero no lo he leído Es una mala persona No, no No me doy cuenta, joder Estábamos haciendo aquí el retrasado Es una mala persona, joder Vale, pues si te hace ilusión Lo soy Ya tengo el piquito de piedra nomás ¡Este hierro será mío! ¿Tienes antorchica? Eh, sí, tengo cinco Ah, pues ven Voy un momento, un momento Que estoy picando el hierro Y los mina Jiji Porque me han puesto dos mesas de crafteo Tenemos retraso Sí, también ¡Nos sobra la madera! Bueno, sí, ahora sí Ahora sí Espera un momento Eh, bueno, no, da igual Que le den al perro Eh, carmoncito Eh, 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 eh ¿Dónde estás tú? Enemiguito, enemiguito ¿Dónde? Enemiguito ¿Dónde? No sé Yo estoy pegándome Me dio un arco ¡Oh, tengo arco! Yo también tengo uno guardado Te estaba esperando, tío A ver, ¿dónde estás, tío? ¿Ha subido para arriba? Sí, déjame picar el carmoncito No, yo seguí para adentro Vale, pues a ver Espera que busco tu tag A ver Tag, 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 tag No hagas shifting, tío Te veo Que eres capaz Siempre podemos hacer tetear Está jugando mi perro Con las sillas de la cocina, tío Pobrecillo Sí, pobrecillo Quiero ver a tu perro, ¿eh? Pues, joder, pues luego te digo Te digo de venir Y me dices No, tan tarde no puedo Oye, no, no, no digas Ahora o luego Estamos en un vídeo Por lo cual Es un espacio Sin lugar fijo en el tiempo Tú sé Pero total Como que se las Por lo cual, si hablamos de luego Estaremos hablando De cada vez que alguien vea este vídeo Será después de eso A ver, tío No te tomas la cara Y puede ser que cuando ya Estéis viendo este vídeo Ya haya ido a su casa Ya haya conocido su perro Y puede ser que mi perro haya muerto Tío, ni el tío este De la silla de ruedas Habría explicado mejor Ah, mira, te he encontrado Hola Pues yo pienso Mano derecha o mano izquierda Tan profundo como un macarón Y tan flexible como un macarón Sin hacer Mi retraso No, ya, ya O sea, lo que sea Lo que vas a decir De tu retraso Sí Me comprendes, ¿no? No, no es que te comprenda Es que te Lo corroboro, ¿sabes? Estoy de acuerdo Con tu psicólogo Sí, la verdad es que el pobre Tiene mucho trabajo por delante Joder, y tanto A veces no ganas la suficiente Escucho zombies por aquí Yo Veo que algún Tú sí Tú gana dinero Que ya Ya me he enfrentado Contra los zombies Como si tuviéramos una serie en común Que no Que no te digo que me protejas Tú que tienes la espada Que te acaban de dar No ¿Eh? Que yo no Yo me he hecho una espada Retrasado No, ah bueno Tío, también me la podría hacer yo Es que sí Yo me he hecho una espada Yo me he hecho una espada también, tío De piedra Para no gastarla con animales Vale, estoy busc... Tío, ¿dónde está la entrada Por la que hemos entrado antes? No está, ahora es de peor No, no, sí Ah, sí, sé dónde estás tú Pero lo que estoy buscando Es la entrada que teníamos antes Para... ¿Para qué? Para encontrar mi mesa de crafteo Que la dejo por ahí Tengo una ¿Tú? Pero que no estamos... Intergitar Sergio ¿Me llamo así? Debería Ah, vale, no, pues me llamo así Es un nombre muchísimo más carismático Sí, más que Sergio, ¿no? Hombre, cualquier cosa Es más carismático que Sergio, ¿no? A ver, tío ¿Dónde has dejado la mesa? Ah, ya la has encontrado Ya está No necesito tu ayuda Nunca necesito tu ayuda Pero que yo te quiero igual, ¿eh? Tú tranquilo Yo tengo instalado un minimapa Hostia, es verdad Me lo debería poner Joder, tío ¿Por qué me...? No, tú te callas Porque me dices... Los mods están prohibidos Pero si tú lo llevas puesto, gilipollas Yo te veo en el mapa ¿Ah, sí? No, ya, pero no puedes demostrar que llevo... Pues si le acabas de decir tú ¿Qué coño me he demostrado nada? No, no puedes demostrarlo Lo puedo que puede ser Que yo esté mintiendo, con lo cual... Ya, también puede ser Que venga un unicornio Y nos los llevemos También puede ser Que tenga el mod De los X-Ray instalados Y no lo sepa Hostia, los rayos X Pues antes estaban quejando De uno que los llevaba Es que eso siempre es un problema No los he usado en mi vida, ¿eh? Eso ya está muy bien Ya, ya, ya Como que Willyrex no usa bots Que Juxemico tampoco Claro, claro Porque hay un montón de cobierto En el fila india, tío Por cierto, eh, a ver Fuera de coña Se lo que sale Te he perdido, tío Dame te pega o no quieras Eh, yo estoy donde la entrada Hazme... Dame te pega, tío Haztelo tú Que no, que no se... Que no se... Ah, que vayas ya allí ¿Qué coño? Pues no, entonces no... He entrado en una cosa rara A lo mejor esto indica el camino Hacia los montes del destino Sí, a lo mejor nos encontramos A Gandalf en su... Ojalá, tío En su corte blanco ¿Quieres a Gandalf en la ducha? Tío Pero ¿por qué me haces esto? Sí, hablo Yo no te pongo en la cabeza Penes de viejos Vale Ahí he ganado yo, ¿no? No voy a decir nada Vale, vale, vale Soy una mala persona Es como bien Eh... Esto indica el camino hacia un lado Tú ve hacia el otro lado Tú ve hacia el otro lado Joder, anda, que avisas antes, tío He dado dos pasos en balde Cuando no lo he pensado Coño, ¿qué quieres? Pues que pienses antes He encontrado cobblestone Creo que es aquí Joder, tío En serio, me estás haciendo dar más vueltas Espera, espera, espera Que ahora son pilares O sea, ¿qué es esto, tío? Tío, así te mueras Así... Monolitos Obeliscos Así te mueras Hay un árbol partido por la mitad De la profecía Por cierto ¿Sabes que si pones barra aquí Y ves la gente que conecta? No Seguro Seguro, pero no Ah, he encontrado He encontrado una planicie ¿Aquí? ¿Dónde va? Vale Vale, espera Que me hago tepea, tío Y la protegemos ¿Cuánta pasta tienes a todo esto? Insuficiente no, pero vale Como que son 5.000 Para hacerte el más pequeño Toma, tengo la carne entera Hola, gracias por avisar De que hay un zombi y tal Vale Y este hueco Es que el dinero de YouTube Me hace más creído Vale Pues nos la montamos aquí en medio Pero la cosa Es que sin lo de barra home ¿Cómo nos las apañamos Para volver aquí? Pues sí, que siempre haya uno aquí Y pues Vale Pues venga a ver ¿Dónde lo hacemos? Bueno, materiales O sea, yo tengo ¿Qué cojones es eso? Tengo 8 de piedra, ¿sabes? ¿Qué cojones es esto? ¿Sepes? Pilares de agua Eso es que hay algo arriba No sé, pero yo pienso subir Bueno, pues yo te espero abajo Por si mueres Vale, hay una construcción ahí arriba, ¿eh? Porque mira, hay sombrazo Yo te espero abajo por si mueres No, vale, vale Pues quédate Espérate Toma todas mis cosas Dame todo tu dinero Gracias, toma Yuju, gracias Eso ha sido muy útil Gracias Oh, un arco Y te quedas con la pluma A ver si te da alas, ¿o qué? Sí Ah, vale Por cierto, ¿cuánto de hierro tenías? Seis Me quedo los tres filetes Pero te doy esta comida Vale, vale Pero que te digo que tenías seis de hierro, ¿no? Viene un Tommy, viene un Tommy Sí, sí, estoy yo aquí, estoy aquí Vale, vale Lo voy cogiendo Vale, pues espérate Porque me están dando Cuidado No te lo hagas en medio, tío ¿Puedes dejar de pegarme? No Joder No hasta que me des también ¿En qué punto tienes una misión suicida, tío? Sí La voy ya por allá Como te den desde arriba, mueres Mola esa casa, ¿eh? ¿Cuál? ¿Tú ves algo ya? Sí, tío Ah, vale, ya la veo Ya la veo, ya la veo Mírala ahí arriba Es que tengo la render baja Está a Bax y Martura Yo la tengo Yo por si acaso se me laguea Que estoy Sí, si no, Minecraft no me gusta Estoy grabando, tío Eh, llevamos Por lo menos Ya, también, es verdad Llevamos casi 20 minutos Grabando y todo esto, ¿eh? Cuando baje Vale, vale, vale ¿Cuándo? Vale, vale, vamos a subir Y si no, en el próximo capítulo De mi la arena Usted se cae también Vale, pero desde tu canal Y lo sabes Vale, vale Hala, tú, pues sí Sí, como la da casa, sí Ahora que la veo entera, sí ¿De verdad? Sí Por cierto, y la... Bueno, mola la idea Yo una vez hice un ovni Hostia Bueno, no Es que aquí, o sea Nos puede dar la vida Hasta encontrar todos los materiales Para un zombie, pero Oh, un ojo de araña Tengo una florecita Oh, Dios Seguro que te da fuerzas Te la doy, Sergio ¿Dónde? No cae Ah, ya la he visto La tengo, la tengo ¿Dónde está? Florecita No tengo espacio para florecita Joder, esto es aburrido, ¿eh? Pero, madre mía Para subir aquí todos los días Ahora es cuando hay tres tíos con diamante arriba Esperándote, haciendo safety Sería épico, tío Sí, sí Épico para ti, pero Te recuerdo que no estás grabando Me gusta la casa de este hombre ¿Te gusta? Pero está protegida No Pero está De hecho está gris de agua Ah, pues vámonos para arriba Y nos quedamos ahí ¿Ah, sí? Hombre, ¿por qué no? ¿Lo dice en serio? Casi me he caído Al subir los dos primeros metros de agua, ¿sabes? Bueno, ¿qué te parece si vemos lo que hay en esta casa? En el siguiente En tu canal En mi canal Me parece bien Voy subiendo y... Y bueno, lo corto ¡Me parece! Venga, hasta luego, viejo ¡Hasta luego! Suscríbase a mi canal Like, like Publicidad subliminal En fin Suscríbase a mi canal Venga, anda Ya, ya, vale Ya pasó el retraso ¡Ahora! ¡Chao, bien!